Personas de todo el mundo cuentan historias de monstruos que se aprovechan de los vivos en la noche, que advierten a las personas que deben estar a salvo dentro de sus casas antes de que oscurezca. Esta es una de esas historias. Inocencio, tenemos que salir de este lugar antes de que oscurezca. ¿Me oíste, mi hijo? No, pero hay luna llena, se va a poder ver el camino, ¿por dónde vamos? Tienes razón, mi hijo, pero recuerda la leyenda de Asi Guapa que te hacía tu abuelo cuando tú eras un niño. Si alguna vez tú te encuentras una de ellas, nunca la mires a los ojos. ¿Por qué? Porque te embrujan, mi hijo. Apúrate, inocencio. Date rápido. Salgamos rápido de este lugar, Inocencio. Pronto. Inocencio. Inocencio. ¿Dónde te has metido, muchachos? Inocencio. ¿Has visto a mi hijo? No, 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 no. Inocencio! 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 Despierta Inocencio! Papá! La ciguapa! Tranquilo! Tranquilo! La ciguapa es una protectora de la naturaleza Si tu no le haces daño a la naturaleza Ella no te hace daño a ti tampoco Ah bueno, ok Tranquilo Enocencio! Enocencio! Para la naturaleza La alegría El dl Industrial El Dr. Momento El Dr. Desi El Dr. El Dr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!